¡Suscríbete al canal! Una cigarra se dedicó a cantar y a jugar sin preocuparse por nada. Un día, vio pasar a una hormiga con un enorme grano de trigo para almacenarlo en su hormiguero. La cigarra, no contenta con cantar y jugar, decidió burlarse de la hormiga y le dijo. ¡Qué aburrida eres! Deja de trabajar y dedícate a disfrutar. La hormiga, que siempre veía a la cigarra descansando, respondió. Estoy guardando provisiones para cuando llegue el invierno. Te aconsejo que hagas lo mismo. Pues yo no voy a preocuparme por nada, dijo la cigarra. Por ahora, tengo todo lo que necesito. Y la cigarra continuó cantando y jugando. El invierno no tardó en llegar y la cigarra no encontraba comida por ningún lado. Desesperada, fue a tocar la puerta de la hormiga y le pidió algo de comer. ¿Qué hiciste tú en el verano mientras yo trabajaba? Preguntó la hormiga. Andaba cantando y jugando. Contestó la cigarra. Pues si cantabas y jugabas en verano, repuso la hormiga, sigue cantando y jugando en el invierno. Dicho esto, la hormiga cerró la puerta. La cigarra aprendió a no burlarse de los demás y a trabajar con disciplina. La moraleja de esta fábula es que para disfrutar, primero tienes que trabajar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!